Hola a todos, bienvenidos para revisar nuevos carros Dicast de Cars Para tener unas carreras muy emocionantes en un enorme circuito Quédate a disfrutar este video super entretenido, con velocidad, acción y unos grandes choques Y veamos cual es el más rápido que clasifica a la gran carrera final Y al final del video tendremos una aventura buscando nuevos carros Dicast Comencemos Aficionados a las carreras y coleccionistas, bienvenidos una vez más A un gran evento de carreras, celebrando los nuevos carros de metal de la nueva serie Cars Aventuras en el Camino La semana pasada tuvimos un video muy emocionante con los primeros modelos Y uno fue el ganador, checa ese video Hoy continuaremos revisando nuevos modelos que están padrísimo Incluyendo la nueva versión del número 95 También corredores del Dainego 400, me encanta esta nueva versión del número 43 Muy bien, pasamos a checar el primer carro de metal Aquí lo tenemos Y nos dice dentro de esta televisión que es un nuevo modelo de la serie para este año Aquí tenemos una hermosa arte de fotografía Detrás del blister nos muestra un mapa de la aventura del número 95 En la parte de atrás tenemos otros carros de esta serie Muy bien, saquémosle de su paquete para poderlo revisar Aquí viene, te presento a Rayo McQueen Viajero Con su color clásico rojo Al lado los rayos y el 95 En el cofre tiene su nuevo logotipo Mostrándonos el monte de Willy RS de Radior Spring y Underworld Continuamos revisando el siguiente modelo Que es un corredor de la primera película Aquí lo tenemos con una hermosa fotografía Mostrándonos una silueta de un hipódromo Y nos dice que es un carro de metal En la parte de atrás miramos otros modelos de la primera película Déjame saber cuál tú has encontrado o cuál tú tienes Te presento a Murray Clutchboard Compitiendo con el número 92 Y patrocinado por Spursta De color verde, naranja y blanco ¿Ustedes saben cuál es la nueva generación de este corredor? Si lo saben, déjame saber Pasemos a checar al siguiente carro Daikas Su fotografía aparece detrás de una pista de carreras Y nos da un warning porque ha llegado con un pequeño accesorio En la parte de atrás nos muestra otros corredores de la segunda película Muy bien, saquémoslo de su paquete para poderlo revisar Aquí lo tenemos, te presento Aler Race Basado en un Peugeot 207 De color blanco, estilo perla Y también ha llegado con unas gafas Porque es uno de los científicos Creador del nuevo combustible El Leonor Que se utilizó en la gran carrera mundial Veamos el último modelo que estará participando Y me encanta esta fotografía ¡Wow! ¡Qué detallada! Aquí tenemos a este famoso 43 dentro de su paquete En la parte de atrás nos muestra otros carros de la primera película Muy bien, saquémoslo para poderlo revisar Aquí viene, te presento a El Rey Dañado Compitiendo con el número 43 Y patrocinado por Dynaco Mayormente Azul ¡Wow! ¡Me encantan todos esos detalles de choques! ¡Abollones! Incluyendo el alerón ¿Ustedes saben que lo ayuda a terminar su última carrera? Si lo saben, déjenme saber Aquí tenemos a los 4 nuevos carros de metal que hemos revisado hoy El primero fue Rayo McQueen Viajero Seguido de Murak Clutchboard Lee Race Y el nuevo El Rey Dañado Déjame saber cuál te ha gustado más ¿Cuál ha sido tu favorito? Me puedes escribir el nombre o el número del corredor ¡Arranca motores! En la super montaña de velocidad Donde los 4 corredores bajarán por esos 2 carriles Hasta llegar a la primera curva y sumar su primer punto Las batallas de carreras continuarán por la segunda bajada Hasta llegar a la siguiente curva Donde encontramos el checkpoint número 2 Que tiene una bajada y una rampa para dar un salto sobre los cactus Y el último estrecho de pista Los que llegan hasta el final estarán sumando 3 Y un extra punto al ganador El que la cruce primero Los corredores cambiarán de zona de arranque Para que todos tengan las mismas posibilidades En la primera batalla tenemos a Rayo McQueen Viajero Y el Rey Dañado Adelante La carrera empieza A toda velocidad 43 Toma el liderato Algunos impactos Y parece que el científico tiene problemas Allá atrás Corredor de Dainaco Tomando la segunda curva para dar un salto Con algunos problemas Pero ha llegado primero Seguido del 95 Veamos la acción con las multicámeras Aquí los tenemos Murray Crutchboards impactando a el Rey Rayo McQueen lo manda contra la pared Murray se lleva el segundo lugar Lee Ray es una gran batalla con Rayo McQueen Y parece que se ha quedado 43 Tomando la segunda curva perfectamente Rayo McQueen Ahora en segundo lugar Un gran salto del carro dañado Después tiene problemas Y así cruza la línea de la meta También 95 Ha llegado hasta el final Por aquí terminando Lee Ray Después de esta gran batalla Con el Rayo No logra recuperarse Y termina de techo En el check número 2 Encontramos Al corredor de la copa pistón Murray Crutchboard Que mala fortuna Dos corredores Han llegado hasta el final Segundo lugar es para Rayo McQueen Y el ganador Del extra punto Ha sido El carro dañado De la carrocería Pero tiene buenas llantas Y máquinas Y toma el liderato En la tabla de posiciones Felicidades Siguiente carrera Para sumar puntos Ahora le toca empezar Adelante a Lee Ray Con su nuevo combustible Rayo McQueen Se recorre Al siguiente carril Corredores arrancan En una gran velocidad Donde Reed Lace Toma la delantera Una gran batalla En la primera curva Y algo ha pasado Ahora Corredor 92 Adelante Ray Lace Acerca Wow Que carrera Veamos la repisión Instantánea Donde los corredores Arrancan En una gran velocidad Murray Grinchbor Acelera Y se lleva Al segundo lugar Rayo McQueen Choca contra la pared Rebotando Y bloqueando Al 43 Una gran batalla Con el primer lugar Wow Murray Grinchbor Se la acaba de llevar Tomando La segunda curva Lee Ray Se acerca Un gran salto Sobre los cactus Perfectamente Ahora Ray Lace Tiene problemas Mientras 92 Cruza primero La línea De la meta Wow Que carrera Por aquí ha terminado El Rayo McQueen Después de su choque Contra El Rey Queda afuera Que mala fortuna El 43 Se le dañaron Las llantas Trato de continuar Pero ha quedado En la segunda bajada Para sumar Solamente un punto Que mala fortuna Dos corredores Han llegado Hasta el final Lee Ray Lo hizo muy bien El ganador De los 4 puntos Ha sido Murray Grinchbor Para tomar el liderato En la tabla de posiciones Felicidades Continuamos las carreras Ahora tenemos A Murray Grinchbor Empezar adelante Al lado El compacto deportivo Lee Ray Carrera A toda velocidad Donde Lee Ray Toma el liderato Impactos En la primera curva Y parece que uno Se ha quedado 92 Continúa adelante Lee Ray Se acerca Con algunos problemas Se derrapan Veamos Que ha sucedido Con el resto De corredores Con las opciones Estantáneas Aquí lo tenemos A toda velocidad Murray Grinchbor Toma el liderato Impactando A Lee Ray 43 Segundo checkpoint Nos encontramos Al número 43 Que ha quedado En los cactus Dos corredores Han llegado Hasta el final Para sumar 3 Y el ganador Del extra punto Ha sido Murray Grinchbor Que se mantiene Adelante En la tabla En la tabla De posiciones Felicidades Veamos La última carrera Para sumar puntos Con el 43 Adelante También Murray Grinchbor Corredores Arrancan A una gran velocidad 92 Toma el liderato Rillays En segundo lugar Una gran batalla Por el tercer lugar Y que ha pasado 92 Continúa adelante Wow No puedo creerlo Rillays Ahora Rayo McQueen Como ha sucedido Veamos la acción A los más Aquí los tenemos 92 Toma el liderato Rillays Busca el espacio Choca contra la pared 43 Se abre La línea exterior Rayo McQueen Línea inferior Está rebasando Al rey dañado Wow 92 Sigue adelante Ahora Rillays Se acerca Continúa acercándose Mira el espacio Lo rebasa Ahora Rayo McQueen En el aire Acaba de rebasar A Línea Wow Qué inesperado Una gran carrera final Por aquí ha terminado El rey dañado Que no logra dar el salto Y solamente suma Dos puntos El corredor Patrocinado por Spurs Tap Termina en los cactus Línea Estuvo cerca De ganar esta carrera Pero al final El ganador Ha sido Rayo McQueen Viajero Que se lleva Cuatro puntos Felicidades Así ha terminado Talas posiciones El corredor Que ha obtenido El mayor número De puntuaje Ha sido Número 92 Murray Clutchboard Que clasifica Que clasifica A la gran carrera final Felicidades No te pierdas La siguiente parte De este gran torneo Para descubrir Quién logra clasificar Y al final Y al final Tengamos Al gran campeón De campeones Vamos a las aventuras Buscando nuevos carros Diecast Aquí nos encontramos Unos nuevos modelos De la serie Cars Los que cambian De color Me encanta Esta nueva versión De Rayo McQueen De la edad de piedra También El carro En forma de dinosaurio Una nueva colección De las 500 En Florida También aquí tenemos Una bonita colección De los Tuners Wow Me encantan Estos paquetes dobles Porque tienen Tarjeta coleccionable Me encanta La tarjeta De Fabuloso Rayo McQueen Wow Que les parecen Ahora nos encontramos Una caja Con nuevos Mini Racers De Cars De la nueva serie Cars Aventuras en el camino Wow Están hermosos Sígueme en Instagram Para que sepan Los códigos De estas cajas Ahora encontramos Paquetes nuevos De Mini Racers Wow Me encanta Ivy ¿Qué les parece Este nuevo pack Que contiene Carros De la nueva serie Muy pronto Los tendremos En acción En las carreras Gracias a todos Por haber mirado Este video Espero que te haya gustado Si te gustó Por favor Hazle un click En me gusta Pulgar para arriba Porque nos ayuda A seguir creando videos Y para no perderte Ninguno de los torneos Suscríbete Y no se te olvide De dejarme saber Cual ha sido Tu corredor favorito Aquí les dejo Unos videos Muy entretenidos Hasta la próxima ¡Gracias!